Para el que se siga poniendo bien chévere, que chévere, para toda la gente gozona Yo quiero una maricada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor Cuando llego a San Miguel, allá me voy a comer una pila de manito Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada, yo quiero una mariscada Goza, goza Oye, Marquín Goza La playa de la libertad, la funda de tamarindo Allá me voy a comer una pila de marico La playa de Bajahual, la playa de Cotas del Sol Allá me voy a bañar, a bailar tomarrón Ay, 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 uy, 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 uy Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Ah, ja, 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 yo quiero una mariscada Oye Salo, esa guitarra Salo Oye Salo Sigue, sigue Y seguimos, y seguimos, y seguimos adelante Ateniendo peticiones para todos los bailadores 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 Me gusta poner el pantalón, me ponemos la problema Me dan a mi garrontera y la borrano se me cae Me llevan al hospital, me surto a las enfermedades Me viento a tu quito piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Hoy es samba y dice, dice Y las chicas sombreras Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Para el hombre del dolor Agua Agua Yo me esquimo Agua yo me esquimo Saúl Sánchez Atarrita ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! Tan fiero ese tronco